Previo al encuentro del equipo Alianza Petroel Antenvigado, el hace noticias al dialogado con Leonardo Torres, preparador físico del equipo aliancista, sobre sus retos en el nuevo cuerpo técnico del 11 Aurinegro. Contento, como lo charlamos con los muchachos, con mi familia, es darle gracias a Dios y a la vida por esta oportunidad. Veníamos trabajando con las divisiones menores, con el equipo sub-20, y bueno, las circunstancias para este cargo, bueno, no decía los males ni cosas extrañas, pero bueno, gracias a Dios estoy hoy aquí, y es asumir las cosas de la mejor manera posible y afrontar el torneo como viene, con un buen trabajo, un buen desempeño y ayudar al equipo y a la institución a hacer lo mejor posible. Ya el profe Diego tiene aquí casi dos años y hemos venido trabajando con él y charlando, entonces tenemos una muy bonita relación. Torres fue jugador de la máquina amarilla y también ha estado al frente de las divisiones menores del equipo petrolero. Tuve la oportunidad de jugar en Alianza Petrolera, alrededor de mi carrera, también jugué en Real Santander, y bueno, de ahí me dediqué a trabajar con divisiones menores y hoy la vida, como te dije, me tiene aquí, ayudando al equipo profesional. Tratar de levantar el ánimo, tratar de ganar, de sacar los tres puntos, que es lo más importante, como se habló con los muchachos, estamos ahí cerquita, entonces la idea principal para el día sábado es lograr ganar de local y sacar los tres puntos. Con optimismo, Alianza Petrolera espera este sábado en el Daniel Villazapato, buscando ganar tres puntos que mejoren su ubicación en la tabla de posiciones de la Liga Águila del Fútbol Profesional Colombiano.